La jornada llegará a su fin con el duelo entre Rayo, Vallecano y Real Valladolid. Tras visitar al Elche, los de Andón y Iraola vuelven a casa, donde aún se recuerda su sonado triunfo sobre el FC Barcelona. El Real Valladolid viaja a Vallecas con el objetivo de enterrar de una vez por todas la calculadora y conseguir la salvación. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Vallecas, el cuadro blanquivioleta llegaba jugándose la vida. Fue en la jornada 37 de la temporada 2018-2019 y los pucelanos lograron un triunfo con el que pudieron certificar su salvación. Ahora llegan con mucho más margen y tranquilidad para cerrar esta jornada 33 en la Liga Santander.